¡Adiós! 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 Cuando nos llega y todo sigue moviéndose Siempre hay que pintar por las buenas hablándole Que no se vayan a olvidar del tiempo Que tiene mucho por hacer Pero, ojo no apagues el silencio Cállame la boca, mira pa'l frente y seguir Cállame la boca, mira pa'l frente y seguir Cuando nos llega y todo sigue Moviéndose, siempre hay que pintar por las buenas Hablándole, que no se vayan a olvidar del tiempo Que tiene mucho por hacer Pero, ojo no apagues el silencio Que no se vayan a olvidar del tiempo 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 Hoy me parece el silencio